Hoy inició también un evento importante, algunos le llaman el más importante del año. Lo ha dejado de ser últimamente, pero indiscutiblemente tiene una gran convocatoria. Vamos a revisar lo sucedido en la primera etapa de la Vuelta a Guatemala, que inició este día atípicamente con una contrarreloj individual y que tuvo como figura al quetzalteco Manuel Rodas, que se perfila como el favorito para este evento. Manuel Rodas en la contrarreloj individual de 42.8 kilómetros entre Escuintla y Puerto San José. Cronómetro 51 minutos y 55 segundos para ser el mejor. Y el que vestirá por primera vez el suéter de líder, Yulami Boivin de la selección de Canadá, que va a 3 segundos. Y Roman Villa, Lobo de Costa Rica, a 3 minutos y 13 segundos. Walter Escobar, también del equipo de Quetzaltenango, a 3.28. Y Brian Ríos, otro guatemalteco, a 3 minutos 30. Así que Manuel Rodas, mañana en la etapa entre la capital y Teculután, partirá con el mailot que lo distingue como el líder de la clasificación general individual. La Vuelta a Guatemala concluye el próximo domingo.